rebeldía rebeldía guadalupana es una hora que acabo de terminar hoy 26 de diciembre del 2019 y bueno está dedicada a todos los migrantes que están pasando por esa situación de agresión, de desprecio de persecución de racismo a cruzar la frontera y bueno todo lo que se pasa estando allá de aquel lado porque yo tuve que estar allá en un tiempo y supe lo que es toda esta situación y en una ocasión fui agredido en Ontario, California en un supermercado que se llama Southland y recuerdo bien esta agresión porque fueron dos hombres jóvenes blancos con puñales, con navajas quisieron asesinarnos iba yo con el amigo esposo de mi prima Lola y al andar por el estacionamiento nos empezaron a corretear y traían unos puñales en la mano y con esas navajas quisieron asesinarnos y por eso mismo esta imagen esa imagen la recuerdo como si fueran esas personas porque uno siente la impotencia porque no puedes defenderte no puedes denunciar porque en esa situación de indocumentado pues que te queda con quien te quejas con quien denuncias uno cree eso entonces pues lo que sientes es rabia desesperación y no entender que es lo que puede pasar porque uno está ahí en ese momento renegar de todo quererse regresar a México me acuerdo que pues ni siquiera desgraciadamente la gente pues a lo mejor por desconfianza pensaban mal porque esas gentes argumentaban todo a su favor entonces pues claro que pues nos sentimos aislados pues pero pues este amigo comprobó que tenía sus talones de cheque ahí había ido a comprar Rigoberto que me acompañaba había ido a comprar anteriormente otras veces en esa tienda Southland ahí en Ontario California en el año ya entrando 1989 porque yo llegué en el 88 apenas tenía un mes y medio de que yo había llegado y ya estaba yo pintando sobre el viracel y en esos descansos pues que me daban llega Rigo y me dice vamos acompáñame no vamos a cambiar mi cheque dice ahí a la Southland bueno vamos y pues sin pensar nosotros bien tranquilos porque estaba como a cuatro bloques de ahí de la casa muy cerca así es que pues caminando y nosotros pues nos alcanzaron esos tipos eran dos en un carro viejo y nos empezaron a corretear yo me metí entre los carros en el estacionamiento pensando que de esa manera me iba a escapar y Rigoberto se fue de derecho corriendo hacia el supermercado pero este yo me entre los carros como que dije lo voy a despistar este tipo ¿no? blanco que me perseguía y así entre los carros fui hasta que ya pensé que ya iba cerca de la entrada del 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 supermercado me salí de entre los carros para dirigirme a la entrada ahí es donde el tipo pues me caí me caí yo te llevaba unas botas que pues con eso me resbalé en el piso y caí pero ya casi entrando al supermercado ¿no? boca arriba me volteé pues claro a patalear y solamente le podía decir why, why porque yo no sabía que otras palabras decir ¿no? en inglés entonces pues yo no sabía ni lo que por qué la agresión entonces este lo afortunadamente ya Rigoberto el amigo ya había entrado al supermercado y pudo avisar a pedir auxilio y entonces la gente ya había salido la gente que estaba adentro en el supermercado había gente que estaba y salieron y ya el tipo este ya se sintió pues este ya inseguro de 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 seguir con esa agresión pero ya estaba a punto pues de de dar las puñaladas ¿no? o sea algo así realmente traumatizante y por eso mismo yo lo recuerdo y cada vez que me encuentro a los familiares con los que conviví allá en California pues a veces sale este tema en la plática y no es algo inventado es algo realmente sufrido vivido y por eso mismo yo pongo este personaje agresivo que está ahí apuñaleando a esta gente migrante por ejemplo la pareja bueno el señor que está con su niña ahí abrazándola porque pues cruzando el río pues ni modo perdieron la vida y este angelito ahí este pues velándolos este con una con una vela y una luz pues ya como pues ya perdieron la vida y estos otros pues siendo apuñaleados por ese tipo que está ahí blanco y ahora sí que aquí la figura de la madre que pide se detenga esa agresión porque pues de alguna manera nosotros nos influyeron nos metieron esa pues esa religión en las comunidades y uno pedía esa ayuda de de ese de ese poder de ese amor de esa madre que cuida a sus hijos y se preocupa y pues también está llorando y aquí pues ya en la parte de la escena es donde este con esta conciencia nuestros antepasados está tomando como especie de de ese esa matraca no dándole vuelta al helicóptero como satirizando pues lo que es la toda esa vigilancia que se pone en la frontera para separar países y bueno también esa imagen de la virgen de la madre que toma a la esta máquina para derrumbar el muro esta pues acción que es algo pues que una madre quisiera que todos sus hijos estén unidos no separados por por odios ni racismo sino que todos somos humanos porque todos pues tenemos los mismos sentimientos ¿no? un blanco igual llora que un niño pequeño ya sea que hable español ya sea que hable inglés o otra lengua o francés uno llora igual de desesperación o uno ríe igual también o uno mismo pues disfruta los sabores igual o sea todos esos sentimientos son universales entonces no tiene por qué haber ese desprecio o ese sentimiento de superioridad porque seas blanco porque seas de otra raza ¿no? entonces por eso mismo expreso esto ¿no? y ese júbilo que se ve allá al fondo de esas conciencias que vienen acompañadas por otra imagen también allá para hacer pues unas luces de fiestas celebrando esa destrucción del muro ¿no? esa destrucción y ese es el torito de fuegos artificiales que simboliza la alegría la esperanza toda esa libertad que como ser humano deseamos esa felicidad esos colores que dan ese sentimiento de satisfacción ¿no? y de convivencia entre las comunidades entre los seres humanos y eso es el sentimiento que yo tengo ahorita para expresar esto y pues ya esto ya ahora ya está terminada por eso mismo me siento ya contento no Yo soy Nicolás de Gesúdia, Miguel de Pequerero, México. Gracias.